Amigos, seguimos con informaciones en vivo. Esto es lo que viene ocurriendo en estos momentos en Miraflores, en el Parque Kennedy, específicamente, donde los manifestantes se enfrentan a la policía. Hace unos minutos, hace unos momentos, todo iba en paz, pero ahora esto es lo que viene ocurriendo en Miraflores, donde la policía está ahuyentando justamente a las personas. Carlos Medina se encuentra en el lugar. Carlos, cuéntanos qué pasó. El Drusil, así es, los ánimos en realidad se caldearon en este punto del Parque Kennedy. Vemos ya efectivamente a la Policía Nacional, quienes se han ya cordonado en este lugar, y han lanzado unas tres bombas lacrimógenas que ha afectado absolutamente a todos y los ha comenzado a dispersar. Esto se ha dado porque unas personas que integran esta marcha, pues comenzaron a agredir a los efectivos policiales. Es en ese momento cuando ellos han comenzado a disparar estas bombas lacrimógenas, y que finalmente ha ocurrido lo que vemos en este momento en pantalla. Los han dispersado, incluso ellos se han parado en la parte del frente de la avenida Arequipa, y la Policía Nacional lo que ha hecho es acordonar esta zona del óvalo frente al cine pacífico. Y lo correcto es que vemos incluso a un patrullero aquí en el lugar, lo que los protestantes incluso ya se han tornado bastante exaltados. Vamos a retroceder un poco, Sansón, y por favor, por tema de precaución detrás de la Policía Nacional, porque los ánimos ya no son los mismos de hace unos minutos, Brusila, ya todo se salió de control en este momento. A ver si la Cámara pudiese enfocar... Sí, que la Cámara, efectivamente, que la Cámara ver que enfoque esta situación que se viene dando, y me imagino que lo que suele ocurrir a veces es que también les incomoda la presencia de la prensa en esos momentos, y ahí es donde yo te pido, por favor, Carlos, que tengan mucho cuidado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de simplemente registrar lo que viene ocurriendo en estos momentos en las calles de Miraflores. Sí, y tal como lo has mencionado, Brusila, el punto de nosotros es poder informar lo que viene ocurriendo, y la policía estaba tratando de poder despejar la pista aquí a los alrededores del Parque Kennedy, y es en ese momento cuando se han exacerbado los ánimos de cada una de estas personas, se han reaccionado mal, y la policía ha soltado esta bomba lacrimógena. Ya no vemos este gran número de personas, muchos se han ido con dirección hacia la vía expresa, otros hacia la avenida Arequipa, y que finalmente no se sabe si en realidad pueden volver a regresar hasta este punto. Mientras tanto, el olor a las bombas lacrimógenas es bastante fuerte en este lugar, los ojos lacrimean, es dificultoso poder respirar en este punto. Sí, Carlos, bueno, efectivamente, como dices tú, cuando ocurren estas cosas, donde lanzan las bombas lacrimógenas, se dispersan las personas, y como dices tú, no se sabe hacia dónde se están yendo, si es que van a volver al Parque Kennedy, que, digamos, es un punto de encuentro, que ya está estipulado, digamos, en esta marcha, o si efectivamente van a caminar ya de regreso hacia el centro de Lima, o por el Paseo de la República también en otra dirección. Pero ahí te estamos viendo, sí, Carlos, que ya el flujo de los vehículos, el tránsito, se ha reanudado tranquilamente ahí en Miraflores. Sí, efectivamente, lo que se ha hecho ya a esta hora de la noche es poder despejar la vía. Estos son los alrededores del Parque Kennedy, del Óvalo frente al Cine Pacífico. Todo esto estaba tomado hace unos instantes nada más. Y lo que vemos en este momento es que se ha liberado parte de esta vía para que los autos puedan pasar. Claro, bien, Carlos.